Bueno, hoy estamos en Punta Gorda y lo que vamos a hacer es inaugurar unas jornadas que van a poner en valor lo que es el almendro en estas medianías del norte y del noroeste de la isla de La Palma. Esto responde a uno de los proyectos que la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha puesto en marcha, en particular la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, en la que, como he dicho antes, pretendemos poner en valor lo que es el almendro de la zona y, a la vez, buscar ese paisaje mosaico que nos permita luchar con eficacia y con eficiencia frente a los incendios forestales. A la vez, lo que hacemos también es fijar población sobre el territorio y, de esta manera, conseguir un binomio que es indispensable para no tener sustos durante el verano en materia forestal. Gracias. Gracias. Gracias.